Sigue siendo la inflación, sigue siendo que la Argentina no termina de arrancar desde el punto de vista del crecimiento y hay aumentos. A ver Martín, ¿cuáles son? A partir de mañana fueron los aumentos que se anunciaron en diciembre. Por ejemplo, son cuatro los servicios que van a aumentar a partir de mañana. Colectivos es quizás el que más repercute en la gente. Entre el 33 y el 33,5%, lo estamos viendo en la placa, van a aumentar los colectivos. El caso más extremo, aquellos que viajen 30 kilómetros, el boleto va a pasar a costar 9,50. Recordemos que también está el tema de la red sube, lo veníamos contando en programas anteriores. Exactamente, lo mismo pasa con el tren. El tren va a aumentar 37,5%. También va a estar metido en esto que se denominó el boleto polimodal, que es que el primer viaje te cuesta el 100% del valor. El segundo, en caso de que te tomes un segundo medio de transporte, será el 50% y el tercero vas a pagar un 75% menos. Esto con respecto al transporte. Pero también va a haber aumentos en lo que es la luz, en lo que es la tarifa de electricidad. Allí el aumento será en promedio del 18%. Según el ENRE, el 90% de los hogares va a pagar este aumento del 18% y tan solo un 10% va a pagar un aumento del 28%. Son aquellos hogares que más consumen, que están consumiendo arriba de 300 kilovatios. Y por último, también aumentan las prepagas. En este caso, 4%. La prepaga, creo yo, es lo que más aumenta. Cada vez que uno... Todos los meses. Todos los meses aumenta un poco la prepaga. Es impresionante. El año pasado se aumenta. El año pasado, siete veces. Siete aumentos el año pasado. Es impresionante la prepaga. Este año dicen que quieren subir un 30% los valores porque los insumos importados son costosos para el servicio que aparentemente dan las prepagas. Y mucha gente o está cambiando de plan al mínimo, al básico, al plan médico obligatorio. O muchos están pasando al hospital público o a la obra social sindical, que tampoco tiene posibilidad de ocuparse de toda esa masa de gente que se va a pasar. ¿Qué pasa con inflación? El mes de enero dicen que puede llegar con un 2%, que es altísimo. Sí, 2% están calculando las consultoras privadas. Hay un dato muy importante que se va a conocer este viernes, que no es el dato de inflación de enero. Eso lo vamos a saber la semana que viene por el INDEC. Pero sí se va a conocer el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, que es una encuesta que hace a 60 economistas y bancos. Ahí se va a conocer, esas 60 economistas y bancos, cuánto proyectan que va a ser la inflación para 2018 después del cambio de metas de inflación que fue en diciembre. ¿Por qué? Porque ese último panorama de 60 economistas se había terminado de cerrar el día anterior al cambio de metas. Entonces, acá ya vamos a ver, igual te adelanto, ya hay bancos y consultoras que dijeron que desde ese cambio de metas ajustaron hacia arriba su proyección de inflación para 2018 por dos motivos. El cambio de metas de diciembre y el recorte, el último recorte de tasas que hizo el Banco Central. Entonces, el 2018 sería parecido al 2017. 2018, ahora están calculando algunas consultoras que calculaban un 17,5% en noviembre del año pasado para 2018, ya están en torno al 19,5%. Y hacia adelante están viendo qué va a pasar con las paritales. Estamos en enero. ¿Qué tipo de año podemos esperar, Francisco, a nivel político, a nivel económico? Recién decía Chicho, parecido al del año pasado, más difícil en lo económico, más difícil en lo político. La sensación que me da es que el gobierno le ha dado prioridad más a licuar el gasto, que tiene una meta de gasto muy gradual de acá al 2023, porque eso sí es lo que mire el empresario para invertir, prefiere ver a ver si se cumple la meta del gasto. Y la inflación, han dicho, bueno, vamos a convivir con una inflación relativamente alta respecto de, bueno, es altísima, arriba de 20 en cualquier lugar del mundo. Sturzenegger dice que no, ahí habrá que ver qué pasa. Sturzenegger dice, yo tengo las herramientas para lograr la meta del 15. Es difícil. Pero eso en el bolsillo, ¿qué significa, Francisco? Que este va a ser un año donde la Argentina se va a recuperar, se va, viste que siempre tenemos la discusión esta, incluso con el propio gobierno, que el gobierno dice, crecimos acá, crecimos allá, bajamos los impuestos, y uno le dice, pero no se termina de traducir en la calle. ¿Qué es subjetivo? ¿Qué significa la calle? Pero de alguna manera, en la sensación generalizada, en las expectativas de los sectores, en las expectativas de la gente, en las encuestas, de que efectivamente la economía está mejorando y se nota. ¿Esto va a pasar este año o todavía no? Podés tener una sensación mayor por el consumo, pero la verdad es que la inflación es el peor problema que tiene la economía argentina hace muchos años. Es mucho más difícil de bajar de lo que pensaba el gobierno, evidentemente. ¿Ves como la hipertensión de la Argentina? Digo, porque yo estuve de vacaciones en Uruguay, Uruguay 6%, vos ves todos tus países vecinos y decís, ninguno tiene la inflación de Argentina. Bolivia el 4%. De los últimos 12 años, Argentina tuvo arriba del 20 en 10 y arriba del 40 en dos ocasiones. Fueron la devaluación de Kicillof en el verano del 2014 y la devaluación de Macri cuando asumió a fines del 2015, comienzo del 2016. 20 y 50%. ¿Por qué Argentina es como la hipertensión arterial de la Argentina, la inflación? Sigo con tu metáfora médica, porque no deja de comer. ¿Por qué no baja el gasto público? No baja la sal. Claro, no se sacó la sal. ¿Cómo haces para bajar el gasto público? Bueno, ahí está. Por eso, yo no digo que sea fácil, porque es muy fácil decir, acá hay que bajar el gasto. Vos tenés, dicen, no sé, un millón y pico de empleados públicos que sumaste del 2003 para acá. Son gente que tiene su trabajo, no la podés dejar en la calle. Lo que digo es que eso hay que pagarlo. Entonces, eso tiene un costo. ¿Quién paga esa fiesta? Sumaste más de 2 millones de personas que nunca habían aportado a las jubilaciones. ¿Tienen derecho? ¿Tienen derecho? Probablemente sí. Ahora, hay que pagarlo. Entonces, todo eso redunda en menos inversión y menos puestos de trabajo. Ayer, Julio Bárbaro dijo que una de las cosas que le critica Macri es que tiene ojos conservadores, digamos, para que beneficie a las empresas. Digo, ¿ustedes coinciden que uno de los grandes problemas que tenemos es que el presidente esté pensando más en los empresarios que la gente? Yo creo que no, que es al revés. Si estuviera pensando en los empresarios, haría un ajuste mucho más importante. Y entonces, ¿en qué estaría pensando? No, me parece que Macri hoy piensa en la política en un año que va a ser electoral, por más que no haya elecciones. Está poniendo todo la provincia de Buenos Aires. Hay que mirar eso. O sea, todos los recursos después de la reforma previsional van a ir la mayoría a la provincia de Buenos Aires. Y es donde se va a discutir incluso, por ahí, alguna candidatura. Está bien, pero no es antipático que por un lado se le da, a costa de los jubilados, 40 mil millones de pesos en la primera cuota a María Eugenia Vidal. Esto es dinero político porque va a hacer obras y con esas obras sube su imagen. Pero por otro lado también, la misma María Eugenia Vidal, hace un revalúo que dispara hasta 10 veces más su valor, el valor de las casas. Digo, por un lado parece ser Santa Rita, se le da y se le quita, ¿no? Sí, pero depende, yo no sé exactamente, no tengo bien claro a quién le pega el revalúo, pero calculo que le dé pegar a sectores de mayores recursos, supongo. Y además, ya de entrada, al 40% que paga impuestos la provincia de Buenos Aires, digamos, que no es la mayoría. O sea, ahí también hay una... Pero te quiero preguntar, porque mirá...